Ay, mamacita, es que cuando te tengo sola esa boquita Me vuelves loco tú mi pleboy conejita Cuando caminas con la toalla mojadita Desnuda y conté con esa Ay, mamacita, es que cuando te tengo sola esa boquita Me vuelves loco tú mi pleboy conejita Cuando caminas con la toalla mojadita Desnuda y conté con esa Callejo, si no estás me vuelvo detective Si caminas cerquita que mis sentidos se activen Tan bonita que parece estrella de cine La bella se que me persigne pero me mira y sabe Que ya me la empiezo a imaginar Me besa y me pongo grave hasta se me olvida respirar Siempre en mi mente va guardada y el momento en que gritaba Decía que necesitaba volver a tener Siempre en mi mente va guardada y el momento en que gritaba Decía que necesitaba Ay, mamacita, es que cuando te tengo sola esa boquita Me vuelves loco tú mi pleboy conejita Cuando caminas con la toalla mojadita Desnuda y conté con esa Ay, mamacita, es que cuando te tengo sola esa boquita Me vuelves loco tú mi pleboy conejita Cuando caminas con la toalla mojadita Desnuda y conté con esa Ay, Callejo Desde el Caribe mexicano Bastión de Taí Ay, Callejo ¡Gracias!